Continúan las gestiones para avanzar en el proyecto de remodelación de la Caleta Pacheco Altamirano de San Antonio. Tras una serie de reuniones entre dirigentes de la pesca, la Delegación Presidencial Provincial, la Dirección de Obras Portuarias, la Empresa Portuaria San Antonio y la diputada Camila Rojas. Al término de la última reunión, donde EPSA y la DOP expusieron las buenas noticias de la remodelación del espacio para el año 2026, fue el Director Regional de Obras Portuarias de Valparaíso y Ojiín DOP, Edgardo Evia, quien habló sobre este tema. Pudimos entregar a la comunidad excelentes noticias, principalmente a los pescadores y pescadoras de la Caleta Pacheco Altamirano, porque se ha destrabado a través de una figura jurídica que concordamos con EPSA, la sesión de los terrenos donde parte del proyecto de la Caleta se emplazará en el futuro. Fue la diputada Camila Rojas quien también comentó los pasos a seguir. Lo que se viene es una serie de trámites administrativos que tiene que realizar la Dirección de Obras Portuarias, se tiene que ingresar un proyecto, tiene que haber conversaciones sobre el diseño, por lo tanto son varios pasos y eso es lo que toma tiempo y por lo tanto antes de poner la primera piedra hay que desarrollar todos esos pasos, pero efectivamente se destraba una idea que estaba sobre la mesa que era hacer una remodelación de Pacheco Altamirano, pero que no se había podido concretar por las diferencias que había sobre el uso de los terrenos. Fernando Gajardo, gerente general interino de EPSA, paroló la gestión para que avance este proyecto. Nosotros logramos un gran avance en este proyecto que lleva bastante tiempo en desarrollo, lo que ha permitido que la Dirección de Obras Portuarias ahora va a desarrollar a partir del desarrollo administrativo, de la que la empresa portuaria va a poder entregar esta parte de estos terrenos para que ellos, sobre estos terrenos desarrollen su proyecto de infraestructura portuaria, va a ser un gran aporte para los pescadores de ese sector de la Caleta Pacheco Altamirano. Los protagonistas del encuentro con las autoridades pescadores y comerciantes del sector se tomaron con mucha alegría y esperanza la noticia. Así lo señaló Joel Sepúlveda, presidente del Sindicato de Pescadores San Pedro. Contento, conforme, tranquilo, para comunicarle a mis asociados de que por lo menos ya tenemos una fecha del inicio de la obra y del proceso de este proyecto, que llega mucho tiempo ahí estancado, como se explicaba en la reunión ahí, han sido largas reuniones que hemos tenido y hoy, yo como le digo, me voy tranquilo porque ya tengo una fecha definitiva para decirle a mis asociados de cuándo se va a remodelar la caleta, si Dios quiere. Con la proyección del que será la primera piedra de la obra se pudiera concretar para el año 2026, la presidenta del Sindicato de Fuerza y Trabajo, Mónica Astete, se mostró feliz. Me dejó bien conforme porque estábamos bien desesperanzadas con este tema porque no teníamos fecha de nada, entonces ahora ya nos dieron fecha y por fin EPSA ya va a entregar los terrenos, así que estamos más contentos que en el México, aunque se demore un poco, pensábamos que iba a ser más rápido, pero no fue así. Fue la delegada presidencial provincial, Caroline Ciro, quien también aplaudió los buenos términos tras esta reunión. Porque estamos justamente conversando y avanzando también en lo que va a ser el proyecto de remodelación de todo el sector de la caleta Pacheco Altamirano, el proyecto que está en una etapa de prediseño y que está en un momento donde se están realizando todos los trámites administrativos y jurídicos para poder contar con la disposición de los terrenos, para poder realizar esta gran obra, de remodelación de un sector tan importante para nuestra comuna y además de un gran valor identitario para todos quienes trabajan en el sector.